¿Qué es la política de la policía local? Es poco que han hablado con los policías que forman parte de esta nueva policía. Ellos dicen que no los ven capacitados, que no pueden dar una respuesta. Ellos básicamente reclaman que refuercen la seguridad, pero que la refuercen con gente que pueda estar capacitada. Y van a estar realizando estas manifestaciones hasta que les puedan dar una respuesta que a ellos los pueda. Bueno, llegó el reclamo vecinal de Lica Girelli, la secretaria de seguridad. Yo siempre vine al reino, y al otro día, al otro día, al otro día. ¿Vos lo ves? Me va pasando, me va pasando. Yo te explico. Acá la policía, el que tiene la botita de darle el agua, es el juez. Es un poco complicado poder hacer una nota en estas condiciones, porque los vecinos todos quieren ser escuchados, lo cual es una cuestión lógica. Pero bueno, están las autoridades policiales y están las autoridades, por lo menos una de las representantes de la... No, 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 no. El comisario, bueno, sabíamos de la problemática. Hicimos algunos acuerdos el jueves. Nosotros les propusimos que esta reunión era mejor hacerla en algún lugar, cerrado, un club, no, 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 no. Ah, pero mejor acá, sí. Bueno, no se puede hablar. En la calle hay inseguridad. No, 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 no. Ya acordamos, el sábado 16, a las 2 de la tarde, vamos a volver a hacer otra reunión. Ya habíamos acordado en base a lo que nos venían planteando algunos vecinos, un dispositivo que se empieza a aplicar así. En estos días, durante esta semana, está pasando más frecuentemente en la zona el móvil de protección ciudadana. ¿Jamás se bajan del auto? No, no se bajan. ¿Jamás se bajan del auto? Si me dejan hablar... No, no se bajan del auto. No se bajan. Porque hacen patrullaje y prevención. Ellos no se bajan del auto. A partir del lunes 4, regresan 55 oficiales más de la policía local. Ya estaban dispuestos, iban a empezar, cuatro caminantes en la zona. Cuatro caminantes en la zona. Perdoname, los caminantes robaron acá enfrente. Cuando nos doblaron allá, robaron acá. Los caminantes. Dejan terminar la hora. Los caminantes no hay camino. Vamos a respetarnos. Sí, sí, la inseguridad también. Los caminantes van a estar de 7 de la mañana a 9 y media de la noche, en ese horario. Son 12 paredes, dos turnos. Es un turno que trabaja hasta las 2 de la tarde y otro turno que trabaja hasta las 2 de la tarde en adelante. O sea, durante el día van a haber personas invitadas. ¿Todos los días? Todos los días. De lunes a viernes y los sábados en el horario comercial. ¿Cuatro personas en todos los chulos? En esta zona. ¿Y por qué? Si yo me saltaron a mí en ustedes y por ejemplo... Fíjate cómo caminan, porque caminan a tres juntos y mandan a un pibe para que cuida a las dos pibas. Que se crucen, ¿viste? Fíjate, estrategia se llama eso. ¿Están caminando? ¿Están caminando? Está bien, ahora seguimos con los... ¿Están caminando entonces? Los botones al disparo. Si hay más comercios de la zona que, mientras cuando no hay pasos, después lo ponemos. Pero bueno, por eso digo, necesitamos sentarnos. Porque si no, no se cruza. No se cruza, no se cruza, no se cruza. Pero acá no se cruza, no se cruza, no se cruza. No se cruza, no se cruza, no se cruza, no se cruza. Eso es el problema. Eso lo saben. Y nada y Madrid tampoco. Eso lo saben el primer día que entraron la policía. El patrullaje. Pero tampoco pueden bajar del mundo. El patrullaje que pasó por adelante de mi negocio, el día miércoles pasado, donde dos chicos que estaban robándole el celular a otro, pasaron del arco, así. No miran lo que están haciendo. Estaban reunidos uno de los que... No hables, no hables. Bueno, a ver, ya sabemos ahora. Nosotros ya les dijimos lo que está pasando a todo el personal que está en la calle y tiene que estar en la calle. De al patrullaje que sea el que va caminando. Demos incendio, evaluemos, mejora la actitud. Y si ocurre que alguna persona de las que está, sea en el patrullero, caminando, no tiene la actitud que tiene que tener de prevención, ustedes no avisan a través del comisario. O a través del... Claro, le pregunto el nombre al policía. ¿Cómo se llama? No, no, solamente el... No, no, solamente la patrullaje. Mirá, a ver, ¿me dejan dos minutos? La patrullaje, el horario. ¿Me dejan dos minutos? Solamente ustedes dicen día y hora y yo sé quién está en la calle. Día y hora. No hace falta que le pregunten día y hora el lugar. Y nosotros sabemos. Porque tiene GPS. Por... Si es un GPS, si es un nombre, o si es un caminando, también sabemos quién es el que está. No necesitan de acercarse, ni pedirle al nombre, ni pedirle información, ni nada. Solamente la patrulla que es el que tiene la patrulla. La zona del patrullaje es de patrulla. Es para todos los que está, ¿no? No, no, para acá, para esta calle. No, no, los móviles no, para todos los que. Sí, pero tampoco pueden bajar. A ver. No, no, ellos son los móviles que van a recorrer. A ver si, con vapor. No, no, ahí suspensiones y está el móviles. No, 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 no. Porque yo lo veo para pasé parajarse. Y acá no hay ningún patrullero ni hacen nada. y muere el chico, muere el aseano, muere el aseano, muere el aseano, muere el aseano. Es una pregunta, el rojo es muy grande, el rojo es muy grande, tiene que ser para todos, no solamente para los públicos, para todos, para todos, el sindical, el sindical, no voy a trabajar, el rojo tiene que ser para todos, el rojo es muy grande. Eso es lo que está acordado, en el 16 volvemos a apuntar y evaluamos cómo funcionó, porque más de eso ahora no es la idea, en el 16 se puede alargar en el 9, no es la idea, no es el 8, no es el 8, no es el 8. Igual nosotros lo vamos a tratar desde el 16, vamos a recargarlo y vamos a las 2 de la tarde. Y lo que trabajamos es a las 6 de la tarde. Tiene que ser un horario donde yo pueda reunir a la gente de la zona del 2S de allá. Hacemos reuniones por zona, vos dónde vives. Yo digo Doxu, la calle Idara y Madrid. No, no, estaría bueno hacerla todos juntos. ¿Por qué van a perder tiempo ustedes? No, no es perder tiempo, es atender los requisitos de todos los vecinos. No es perder tiempo, porque si no sería perder tiempo. ¿Sabes lo que pasa? Los requisitos de todos los vecinos. Vos vas a hacer tu laburo por la justicia. Dice flaco, hasta acá llegó, yo y hasta acá llegamos. Igual vamos a seguir haciéndolo. Igual vamos a seguir haciéndolo con los chorros, porque el jugué de garantía... Y lo volveremos a meter preso. Sí, pero no lo sirve. Y lo volveremos a meter preso. Y lo volveremos a meter preso. Y lo volveremos a meter preso. No, no, no.